El siguiente video es una cortesía de Besilú Collection. En fortuna de capitán, abuelo materno, capitán de la vitrina, criador, criadero Villa Alejandra, propietario Omar Darío Montaño. Pastel y criadero Las Cholas, en Sabaneta, departamento de Antioquia, y su montador Omar Montaño. Alférez Real, de Villa Alejandra, con el número 7. Atención, pesebrera, solicito la prepista. Las yeguas de paso fino colombiano de 60 a 78 meses. Sofi de la Liga, Samaritana de Monterrey, Filarmónica de JS, Gala de la Cruz, Testarosa de Los Ángeles, Cabalera de San Fernando, La Malinche, Dulce Seducción de la Ilusión, Candelaria de Yermabuena, Caribeña de la Virgilia, Somerga de San Isidro, Alteza de Santa Gertrudis, Probeza de Sol del Encuentro, Amapola, Abatista de San Isidro, Dulce Sutigueza de Santa Gertrudis, Fantasía de Mi Capricho, Tormenta, Tártara, Huaca de Aguamil, y Lectura. Señores palafrederos, por favor, 21 yeguas de paso fino colombiano de 60 a 78 meses. El anterior video fue presentado por Besilu Collection. Besilu Collection. ¡Gracias!